Buenas tardes, grupo de voceo, excelente comienzo de semana para todos. Octavo turno en el gimnasio Los Guerreros y las Guerreras del Trainer. Lo tenemos al joven Miguel Cané, lo tenemos al joven Hernán Milivinti y la tenemos a la señorita Daniela Aquino. Que Dios los bendiga a todos, señores. ¡Lindo lunes!